hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a preparar un bichonchuelo esponjoso súper rico y muy fácil de hacer los ingredientes que vamos a utilizar son 190 gramos de harina 10 gramos de polvo de hornear 150 gramos de azúcar 6 huevos y una cucharada de esencia de vainilla primero que nada empezamos engrasando nuestro molde para ello yo estoy utilizando mantequilla derretida solo en graso en la parte del fondo y no así los laterales de esta manera el bizcochuelo tiende más a levantar una vez engrasado llevamos nuestro molde al refrigerador en un bowl de tamaño mediano rompemos los huevos agregamos la mitad del azúcar y comenzamos con la batidora y y Llegado a este punto Agregamos lo que resta del azúcar Agregamos la vainilla Y continuamos batiendo Detenemos la batidora Cuando la mezcla esté en este punto Los 10 gramos de polvo de hornear Agregamos en la harina Mezclamos para que se integren muy bien Una vez que integramos bien La harina y el polvo de hornear Pasamos esta a través de un colador Y con movimientos envolventes Con mucho cuidado Mezclamos hasta que se integren muy bien La harina y el polvo de hornear La harina y el polvo de hornear Una vez tengamos la mezcla muy bien integrada, con la ayuda de una espátula vaciamos en el molde, con la ayuda de un palillo realizamos movimientos circulares, posteriormente llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados por 30 a 40 minutos, antes de sacar del horno realizamos la prueba del palillo, dejamos enfriar y desmoldamos. Y aquí tenemos el resultado, un riquísimo bizcochuelo y sobre todo muy fácil de hacer.